¿Se cayó? Sí. ¿Dónde? Allá, afuera. ¿Afuera? Se cayó. Pica el bebé. ¿Pica el bebé? Sí. ¿A dónde? Para su bebé medio. ¿El bebé suyo? Sí. Para su bebé medio. Ay, qué pecado. ¿Qué le pasó? En la nariz. Sí. Se golpeó, cayó. ¿Se golpeó cuando se cayó? A pata. ¿En la pata también? Sí. Ay, qué duro. ¿Y dónde más? ¿En la rodilla? Sí. Ay, qué barbaridad. Se cayó. Sí. ¿A dónde? Afuera. Sí, mi bebé. ¿También el bebé? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Ah? Por andar corriendo. Sí. ¿Ves? Por andar corriendo. ¿Y el bebé está llorando? Caminando. Caminando, sí. Tiene que ir caminando nada más. Sí. No tiene que correr, solo caminar. ¿Caminar? Sí, caminar. ¿Por qué? Porque sí.